20 de abril del 2011 Platón, cuyo verdadero nombre fue Aristocles, fue uno de los pensadores más importantes de la antigua Grecia. Fue discípulo de Sócrates, del cual tenemos conocimiento por sus diálogos. Los diálogos socráticos reflejan todo el pensamiento de Sócrates, e inclusive del propio Platón. Se ha comentado mucho que lo que sabemos de Sócrates ha sido por el intermediario Platón, su discípulo. Entre sus más famosas aportaciones de Platón tenemos el idealismo. El idealismo platónico va a influir en todo el mundo de la filosofía. Hasta la época moderna y contemporánea el idealismo sigue vigente. Tenemos que Platón es un antecedente necesario al hablar de la filosofía. La teoría de las ideas de Platón representa la existencia de dos mundos. Un mundo ideal compuesto de ideas o el mundo de las formas, de formas perfectas, inmutables y eternas. Según Platón, el mundo de las ideas siempre ha existido, es atemporal y no está en cambio. Es decir, el mundo de las ideas no está en devenir. Siempre ha existido, es perfecto, eterno, inmutable. Y es la verdad. Es decir, la verdad de las cosas se encuentra en ese mundo ideal. Según Platón, el mundo material es un reflejo nada más o participa en cierta forma del mundo ideal, pero es inexistente. En el mundo material tenemos el constante de venir, tenemos el cambio. En este mundo material todo es un error, es una imitación, una copia de las ideas perfectas. La función precisamente del filósofo es tener esa aletella, que llamaban los griegos, o esa revelación, y hacer que el mundo material se actualice. Es decir, que se vaya perfeccionando. Ya que está en devenir, este mundo material se puede ir perfeccionando, irse pareciendo cada vez más al mundo ideal. Pero, ¿cómo es posible entonces que el filósofo tenga esa revelación del mundo ideal? Y es aquí donde entra esa idea de la inmortalidad del alma. El primer mito de la inmortalidad del alma se lo debemos a Aristocles, a Platón. Posteriormente, esta será una influencia que tomarán las religiones egipcias, musulmanas, e inclusive cristianas. La inmortalidad del alma. Para Platón, nosotros antes de nacer pertenecíamos a nuestra esencia, que también tiene esas mismas características del mundo ideal. Nuestra esencia, nuestra alma, es eterna, es inmutable y es perfecta. En algún momento, antes de nacer, perteneció o formó parte del mundo de las formas. Esto quiere decir que nosotros estuvimos en contacto directo con las verdades, con la verdad de las cosas. Antes de nacer, estuvimos en ese mundo y por algún error, alguna situación, hemos caído al mundo material en este cuerpo finito, indevenir, cambiante, imperfecto, que no es otra cosa más que la cárcel de nuestra alma. Entonces tenemos aquí, para empezar, ya ese principio de que el cuerpo es simplemente un vehículo para el mundo material. Bueno, cuando llegamos al mundo material, olvidamos este contacto con las formas ideales de Platón, y es entonces como por medio de la filosofía y la utilización de la reflexión, podemos llegar a tener revelaciones de ese mundo ideal, esas aletellas, que sería para Platón el conocimiento de las formas. Simplemente lo que hacemos es recordar, recordar, no crear, es decir, cuando alguien considera que inventó, pongamos por ejemplo Alexander Graham Bell, el teléfono, siendo idealistas al estilo platónico, tendríamos que afirmar que el teléfono siempre ha existido, la idea perfecta del teléfono siempre ha existido, y que únicamente Alexander Graham Bell lo que hizo fue tener reminiscencia, lo recordó y lo llevó al mundo material. Sin embargo, ese teléfono en el mundo material es imperfecto, luego entonces se estará actualizando constantemente, cada vez acercándose más a la idea de teléfono perfecta, pero la utopía es donde entra aquí, el teléfono jamás podrá, por muy pequeño, sofisticado que éste sea, por muy buena tecnología que pueda presentar, jamás llegará a ser el teléfono ideal, el del mundo Platón. Entonces tenemos que el filósofo, esa es la función del filósofo, estar constantemente pensando y reflexionando sobre la manera de ir perfeccionando el mundo y de actualizarlo. En su época Platón no fue muy comprendido, este idealismo no fue muy comprendido a pesar de ser un tanto cuanto poético, seductivo el pensar de él. Se explicó Platón también bajo una alegoría, la alegoría de la caverna. El mito de la caverna, como se le conoce, se encuentra en el libro 7 de la república, del diálogo de la república. En este mito Platón nos narra que existe una caverna y dentro de esa caverna están unos prisioneros de nacimiento. Estos prisioneros se encuentran atados con cadenas de pies y manos y imposibilitados para ver hacia atrás. Entonces están en el fondo de la caverna trabajando y sus amos los tienen imposibilitados para ver hacia atrás. En la parte posterior de la caverna se encuentra un fuego que ilumina y cada vez que pasan los objetos por atrás del fuego reflejan la sombra en frente de los prisioneros. Entonces tenemos que los prisioneros únicamente pueden ver, percibir las sombras de los objetos y han llegado a creer que esa es la realidad, ese es el mundo real, que esa es la realidad, que esos son los objetos. Una vez, cuenta el mito que uno de los prisioneros logra romper las cadenas. Se voltea y en principio la luz del fuego le lastima la mirada. Intenta salir, se topa con el fuego y se lastima, se quema. Sin embargo, escapa de la caverna y al primer contacto con la luz del sol queda ciego. Con el paso del tiempo, este prisionero logra acomodar su vista, se adapta, mejor dicho, y entonces percibe la realidad de los objetos, los colores, las formas, y entonces entra en una etapa de reflexión y decide regresar a la caverna para contarle a sus amigos prisioneros en ella. Y eso hace, retórnalo y otra vez lo hacen prisionero, lo vuelven a esclavizar, le ponen las cadenas y este prisionero les narra a sus amigos que estaban ahí, que no escaparon, lo que él ha visto. Sin embargo, sus amigos prisioneros le dicen que está loco, que la luz del día lo ha dejado loco y lo ignoran. Lo ignoran y ellos se empeñan en que la verdad de los objetos son esas sombras. Con este mito de la caverna, Platón nos quiere dar a entender que el mundo material, ese mundo en devenir imperfecto, es la caverna, en la cual hemos nacido y estamos atados por la ignorancia. Estas cadenas de pies y manos se representan en la ignorancia. Y somos necios a pensar que la realidad y la verdad son esas imágenes que se reflejan nada más. Y cuando hay uno que logra escapar y rompe las ataduras de su ignorancia y con mucho esfuerzo, porque así es el conocimiento, es difícil, con mucho esfuerzo logra salir y se topa con la brillantez del saber y retorna para liberar de las cadenas, por lo menos platicarles lo que es la verdad, lo toman de a loco. Tenemos aquí que eso es lo que nos indica Platón, que el filósofo tiene esa función que hay que tomarlo en cuenta y no aferrarse a nuestra ignorancia y cegarnos, seguir en esa caverna y no romper las cadenas. Y bueno, también tenemos en esta idea de la teoría de las ideas de Platón, también surge el aspecto poético. Hay quienes empezó a afirmar el llamado amor platónico, que no es otra cosa que una derivación de esa teoría de las ideas. Ese llamado amor platónico se refiere a que antes de nacer nuestras almas que pertenecían al mundo perfecto se llegaron a topar en aquel mundo ideal y no solo conocieron la verdad de los objetos, sino la verdad de la verdad de la otra persona. Caímos en el mundo material y aquí las almas se vuelven a topar. Y bueno, eso es una bonita idea, es decir, la media naranja. Y bueno, también tenemos mitos parecidos en Platón, románticos, que tienen que ver con el mito de los andróginos. Platón también nos cuenta en el banquete, en su diálogo el banquete o el simposium, que la humanidad se encontraba no como ahora, entre hombres y mujeres, que la humanidad consistía en andróginos. Esto es, individuos que tenían cuatro piernas, cuatro brazos, una cabeza con dos rostros y que poseían ya sea dos órganos sexuales, ya sea los dos macho o hembra o uno y uno, es decir, pene y vagina. Y que sin embargo eran súper fuertes, eran extremadamente fuertes a un punto que llegaron a desafiar a los dioses. Los dioses se fueron y se quejaron con Zeus, el padre de los dioses, por haber hecho criaturas tan altaneras y fuertes. Zeus, inteligentemente, no decide eliminarlos, decide dividirlos y lanza sus rayos, según Platón, lanza sus rayos, los divide a la mitad, dejándonos como actualmente estamos y esa división nos hizo ser débiles. Y, aunado a eso, multiplicó la población que iba a adorar a los dioses. Pero, no conforme con estar divididos y seguíamos unidos, pues seguíamos igual de fuertes. Entonces tuvo que mandar esparcirnos por todo el mundo. Nos esparció y es desde entonces que buscamos la otra mitad, que nos complementa. Bueno, esa sería otra más de los postulados platónicos. Y derivado también de esa inmortalidad del alma y de su teoría de las ideas, tenemos la alegoría del caballo alado. La alegoría del caballo nos dice que el alma, el alma está compuesta por tres partes, que es la parte irascible y la parte concupiscible, y un jinete, un guía, que es la razón. Entonces tenemos que es una concepción tripartita del alma, en donde la razón va a guiar a los dos caballos, el blanco, el irascible, y el caballo negro, el concupiscible, de tal suerte que se pueda equilibrar la vida, que es la carreta. Platón nos dice que si dejamos que el caballo blanco jale de más, o el caballo negro jale de más, la carreta se volteará. Entonces tenemos que tener un equilibrio, tanto de los placeres como de las virtudes. No podemos dejar que solo sean las virtudes las que conduzcan nuestra vida, y tampoco los vicios. Bueno, hasta aquí esta charla sobre Platón, espero que haya sido de su agrado, nos vemos. Hasta luego.